¿Tú cogiste todas las cosas para Jelengue? Claro. Ay, Dios mío, yo no estoy lista, Mónica. ¿Para Jelengue no estás lista? Yo no sé, porque miras esto, el pelo de ahora se me echó a perder. Pero sí está bien, mami, así está lindo. Bueno. ¿Para Jelengue? Sí, claro. Bueno, estamos yendo ya, ya para allá, tú verás que vamos a llegar a tiempo, seguro que sí. Dale. Sí. ¡Para Jelengue! ¡Oh, el rancor despegó esta nave de diversión, Lili Rentería, mi amor! Ay, con Emma aquí. ¡Qué maravilla, Mariana! Aquí se ha de un bailar, aquí se ha de un gozar, mi amor. Es un recordar. Aquí también hay un pasarla bien. Qué rico, dos generaciones, muchas historias y ustedes tranquilitos, porque esto acaba de empezar. ¡Ay, ya lo agradece! ¡Vamos para allá, mi amor! ¡Miren qué plató tan hermoso! ¡Está buenísimo! ¡Uh! Esto es como, esto es como, bueno, el otro día. Sí, como piedras. No, no, esto es como un portavasos, que el otro día no... No, es como no, mi amor, es un portavasos. No, pero tienes que decirme, esto es como un portavasos, pero sin el como. O sea... Exacto, es que hace poco estuvieron otros invitados y les trajimos papel y no queríamos que pasara eso con ustedes. Estamos felices de que estén acá con nosotros, el enviando, disfrutando. Gracias. Es un día que vamos a dar un paseo muy agradable por la historia, porque... No, de verdad, de verdad, que tenemos a Lili, tenemos a Lili Renterí. La historia, pero... No, 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 no te preocupes, que hace poco llegué a hacerme una prueba y la muchacha que venía trayéndome en la camilla le dice al médico, cuando me entra así, se tenga cuidado, doctor, que le estoy trayendo una pieza museable. Yo no sabía hacer un piropo o si desaparece. Pero que es verdad, hay que ser consciente con eso. Yo por lo menos yo creo que estoy en una edad que ya todo el mundo me ha visto desde chiquito en la televisión. Es la verdad, ya a ustedes todo el mundo los ha visto, no es el caso mío y de Mariana, ¿no es verdad? Exacto. Es la niña, la baby. Es así. Bueno, estamos aquí en este show, Jelenge, con esta invitada y su hija especial. Bueno. Tranquila, Lili. Hola, mi amor. Que yo sé que a ti te gustan todas esas cosas esotéricas. Eso, correcto. Pero él es bueno, ¿sí? Sí, él trae cosas lindas, mira. Para Lili. Ay, a ver. Ok, mi amor. Sí, yo sé qué tiempo de eso. Lili, antes que nada, acá en Jelenge, antes de darte esto, que él dice que es para ti, y ahora te voy a explicar. Tenemos una biografía no autorizada que hacemos acá en el show. Y a mí me encantaría que tú la leyeras. Yo misma, no, yo no, porque me van a botar de aquí. Lo vas a ver. Yo no veo. ¿Lo ves? No, yo soy isometro. ¿Tú quieres que yo te la lea? Sí, por favor. Ay, claro, mi amor, yo te la leo. Te lo agradezco. Lili Rentería. Nació siendo casi una niña, por lo que sus padres siempre fueron mucho mayores que ella. Pero todos sabemos que con el tiempo las mujeres se van quitando la edad. Así que Lili debe andar ahora rozando los veintipico de años. En Cuba fue modelo de la marca de zapatos ortopédicos Malos Pasos. Gracias a su belleza, su rostro apareció en las pergas de cerveza del Carnaval 86 en La Habana. Por favor, producción. Según estudios científicos, ha trabajado mucho más de lo que ha cobrado en su vida artística. Eso suena por mí. Eso sí, es verdad. Bienvenida a Jelenga, Lili Rentería. Y bueno, Lili, como viste, nuestro amigo extraterrestre trajo un VHS que debe tener cosas impresionantes. Ahí se los dimos a producción para ver qué es lo que tiene. Vamos a ver. Bueno, Lili, si pensabas que no iba a aparecer en tu entrevista, estoy aquí. Bien. Quería llegar antes que Mabel y que Carlos Pintado. Estoy aquí, te quiero mucho. Te mando un besote grande a ti y a Mariana. Y sigue así. La más linda del mundo. Dale, un beso. Te quiero, te quiero. Ay, Dios mío, qué emoción por tu madre. Qué bonito, Lili. Y qué complicado en Cuba. Que él nos hiciera esto, le costó mucho y lo quiso hacer para ti. Además, a él no le gustan hacer estas cosas. Me ha sorprendido muchísimo ver a Carlos. A mí, Carlos, qué lindo, qué emoción, qué bueno. Mucha relación ustedes, ¿no? Sí, desde que, bueno, desde Mariana, desde Mariana Pineda, que él estaba haciendo toda la asistencia de dirección. Y desde allí nos metíamos en la casa a conspirar y a inventarnos lo que después él empezó a hacer. En este caso, con varios proyectos, ¿no? Y después también conocí a mi mamá, a mi papá, obviamente, se conocieron. Y a partir de ahí vinieron todas las trilogías de Carlos, las primeras, en el Teatro Nacional, cuando papi dirigía Teatro Nacional. Entonces, para mí, Carlos, es parte de mi familia, de mi vida, de mi historia. Aparte, después, todos los otros proyectos que hicimos juntos, para mí, Carlos, es un punto de referencia, es un hermano, un amigo. Y siempre me paso la vida buscando la manera de hacerle llegar lo mejor. Cuando alguien me pregunta, ¿tienes a alguien en Cuba? ¿Te queda alguna familia? Y él pensó en ti y nos alegró mucho. Tenemos otra sorpresa para ti, Lili. Sí, otra sorpresa, porque esto viene enmarcado en un evento cultural cubano muy importante que hubo en la televisión. Pero no, vamos a dejar, vamos a ver el video. Hola, ¿cómo están ustedes por ahí? Boncó, un abrazo para ti. Rachel, te quiero mucho, mi corazón, te mando un beso grande. Un abrazo y un beso a los dos. Lili Rentería. Qué bella estás. Bueno, como siempre, tú eres una mujer hermosa. Te mando un beso bien grande, un besote. Un besote y un abrazo grande para ti. Me estaba acordando ahora de una anécdota. Yo no sé si tú te acuerdas, Lili, una vez que fuimos a Guantánamo a hacer un programa, ¿te acuerdas que salíamos por todas las provincias a hacer para bailar, donde nos invitaron? Y nos invitaron a Guantánamo y nos pusieron en una casa de visita de allí de las personas que nos invitaban. Una casa de visita, creo que del gobierno de Guantánamo, una cosa de esas, ¿no? Bueno, en fin, de las personas que nos llevaron allá. Y Rey Batista, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, tan simpático como siempre, tan ocurrente, se le ocurrió hacer una guerra entre nosotros a harina, tomate y huevo. Yo no sé si tú te acuerdas de aquello. Y salimos por Guantánamo, compramos todo aquello. Y, bueno, en aquella época se podía comprar todo aquello, había de todo, ¿no? Hace tantos años atrás. Y empezamos a hacer como unas bolas de harina y de huevo y tomate. Aquello era una pasta horrible. Y empezamos, nos dividimos en dos bandos y empezamos a hacer una guerra. Y terminamos todos embarrados. Lo peor de todo aquello fue como terminó aquella casa. Nos fuimos de Guantánamo y yo creo que nunca en la vida respondimos por aquello. Y no sé al final qué cosas lo que habrán pensado de nosotros. Todas esas personas que nos invitaron allá. Aquello fue muy divertido, me acuerdo mucho, y la pasamos de maravilla. Néstor Rumenes, ustedes hicieron historia también en Cuba, en la televisión cubana, con ese gran evento que fue para bailar muchísimos años en la televisión. Un grupo de jóvenes que salió y crearon una historia, de verdad, para siempre. Porque se quedaron presentes en todos nosotros, en todas las generaciones, de verdad. Nunca imaginamos que iba a trascender de esa manera el programa cuando lo hicimos por primera vez, ¿no? Fue algo así sorprendente para nosotros mismos. Y Néstor y yo, en un tiempo, hicimos Romeo y Julieta. Imagínate tú. Entre él y yo hacíamos cositas así de poesía, también con Rey Batista en Paz Descanso. En Paz Descanso, en Paz Descanso. Pero éramos ese grupo, éramos una locura. El grupo era muy lindo y nos queríamos, de verdad. La magia de la televisión. Por aquí anda mucho Salvador, que le mandamos saludos. Carlos Otero. A Béntico. A Béntico, que está aquí también. Cari. Cari, Cari Ravelo, que está también. Cari. Bueno, que pasa es que se... Pero bueno, vamos a... Vicky. Lili también, ¿no? Vicky, Vicky, Vicky. ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está Lili? Lili es ella. Hola, sí. Lili es ella. Hola, sí, sí. Encantada. Pero Vicky, Vicky, no, 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 no sabemos. No, Vicky está totalmente... Se metió en todo la cosa de los school board. Trabaja para todo eso. Salió adelante para hacer dinero, ¿no? Pero bueno, bueno. Es una buena decisión también. Todas las decisiones son favorables. Importantes. Todas las decisiones que te permiten crecer y hacer lo que a uno también le gusta. Mariana, para ti debe ser maravilloso tener una madre como Lili Rentería. Ver a todos estos actores de nuestro país, quererla y quererlas a ustedes tanto. Pero aprovechamos la situación. Hay momentos que están las dos, ¿ok? Y que esta oportunidad es única de tener en televisión a madre e hija así. Y para hacer un juego. Vamos a hacer un juego porque esto es un elengue y aquí nosotros siempre hacemos estas cositas. A ver, un juego es que quién es más, ¿ok? ¿Quién es más? Ustedes solamente tienen que señalar. Nosotros ponemos la situación, ¿ok? ¿Vos ponemos un ejemplo? Hacen así, un ejemplo. Ahora, mira, mira a nosotros. Yo le damos a quien dice, ¿quién es más elenguero? Ah, ya, ya. ¿Quién es más gritona? ¿Yo? No, yo, tú porque es en hembra, ¿no? ¿Quién es más oscuro? No, pues otra vez, ¿eh? Es mala. Pues entonces con ustedes dos se señalan. No tienen que hablar nada, nada más que así y señalarse. Ok. Empezando, empezamos, empezamos ya primero. ¿Quién come más? Eh, 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 las dos no ven igual. Las dos, a ver, tú. ¿Quién grita más? Eso lo tienen claro. ¿Quién duerme más? ¿Quién se demora más en el baño? ¿Quién es más impuntual? Oye, eso lo tienen muy claro. ¿Quién se demora más en vestirse? Mariana, todo tú. Ay, 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 ay. ¿Quién es más supersticiosa? ¿Segura? 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 ¿Por qué? Porque tiene su cosa con todo. Es muy especial. Ya después de... Se acopla, madre e hija. Le encantan todas las cosas de misterio, los muertos, todo ese universo. De eso seguimos hablando en el engue, señores, pero de verdad que se comprobó que son madre e hija y consiguen en todo. Pero esto, vamos a seguir viéndolo en el engue, que esto sigue. No se vayan, no se vayan, no se vayan. ¡No se vayan, no se vayan! 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 ¡Salud! 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 ¡No se vayan, no se vayan!